Ah ah, yo, tu vasoque del Sapiens, Classroom 2013, esto va de cuando estás, cuando estás. Se caen las hojas, mil agujas, con este lastre, sopla el viento, cosiendo las heridas como un sastre, cogiéndole las medidas al tiempo, con la cara triste porque sabemos que existe la alegría y tenemos una visión global de todo, que si me lio a frases me quedo solo, sin protocolos, escribo la fotografía, con una lágrima fría lleno tu mente vacía, lo hacemos como se hacía, te devuelvo a la infancia, seguimos esperando que algún día llegue el día en que el tedio del día a día pierda su importancia, que le vamos a hacer crecimos con violencia, encerrados en aulas hoy lo miro a distancia, con esa educación que recibimos que esperabais, ya lo sabéis, lo mío es militancia. De momento ser feliz con poco y no con un intento y que si el viento viene en contra la alegría me la invento, entre un humo denso fumo y hasta que me muera pienso hacer carrera y no ser otro mero número del censo, no lo notáis y no lo veis, vais perdidos que queréis, no hay nada que compréis que solucione el como estáis, buenos recuerdos son los compartidos, duran hasta que rompas el compás de sus latidos, y que bonito suena todo, hasta que ves que no lo es tanto, y no hay táctica en la práctica, si el dicta dicta llanto, del dolor, del veneno, hasta el placer de la vacuna, que para hacer aún no conozco freno, barrera ninguna, dicen crisis, dosis de realidad fingís, y cosís en fin, y raravís, dime por qué vivís, la mayor conquista de uno no se alcanza con la vista, porque están por llegar, tranquilo voy si he de andar. S.O.L.O. como Juan, andando por la calle de la Sole, cocinando el pan, el primer impar soltando monodosis, larvas en plena metamorfosis, primera persona del singular, no vale disimular, con la verdad por delante como acompañante van, para delante sin dudar, bajo palos titular, como Kano van der Sar, ya sabes number one, al filo de este folio afilo mi filosofía de sacar castañas del fuego para resolver, en esta cuerda si miras para abajo vas a caer, la última bala del revólver te hace volver, momentos que no hay nadie, frotando por el aire, entre partículas de polvo insignificantes, los de siempre como siempre, como antes, atentamente otro vago y maleante. S.O.L.O. 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 S.O.L.O.